¿Alguna vez te has encontrado caminando por la calle y has tenido una sensación de no estar en el mismo lugar o sentirte perdido? Pues puede que hayas cruzado una brecha en el tiempo. ¿Alguna vez hemos escuchado hablar de historias o personas que les ocurrió esto? Y en este video, te contaré algunas de ellas. Mi nombre es René Baldo, y esto es... Atrapados en el tiempo El ladrón que viajó en el tiempo En el año 2006, en el área de Wall Street, un hombre escapaba de un guardia. Esto después de haber robado algunos artículos. Así que corrieron por varias cuadras Hasta que el hombre volteó hacia atrás y se percató de que nadie lo perseguía. Así que pensó que había escapado exitosamente. El problema vino cuando al poner atención a su alrededor, no reconoció el lugar. Los coches eran modelos muy viejos Y las personas vestían muy diferente. Desconcertado se fijó en las tiendas, las cuales no reconocía. Fue ese en el momento en el que miró un periódico cerca de él, y vio la fecha de 1967. Espantado corrió hacia la calle Reynlag, donde su entorno regresó al que él conocía, el del año 2006. Pero cuando miraba hacia atrás, aún podía ver la otra calle con su aspecto de los años 60. Un periódico investigó la declaración de aquel ladrón, y encontró que las tiendas que él describió, efectivamente correspondían a comercios que pertenecían a aquella época. De igual forma, el guardia de seguridad que lo perseguía, declaró que aquel hombre se desvaneció de repente. La mujer que entró a una tienda del pasado Esta es otra historia donde una mujer vio una tienda, la cual llamó mucho su atención porque no la conocía. Ella pensó que era nueva, así que decidió entrar. Lo primero que se percató fue que los precios eran muy bajos, por lo cual compró muchas cosas. Con los brazos llenos se dirigió a la caja, y como era costumbre para ella, sacó su tarjeta de crédito para pagar. Sin embargo, la persona que atendía parecía no saber cómo se utilizaba, así que llamó al gerente. Este de igual forma parecía no conocer la tarjeta, por lo que no pudieron cobrarle. Ella no llevaba efectivo, así que se retiró sin comprar nada. Cuando se encontró con su madre, le platicó la anécdota, lo cual sorprendió a la señora, puesto que esa tienda había cerrado muchísimos años atrás, y actualmente un banco se había construido en aquel lugar. El piloto que viajó en el tiempo Esta es una famosa historia del año 1935, donde un reconocido piloto de la Primera Guerra Mundial, llamado Sir Robert Victor Gooddard, reportó un extraño fenómeno durante uno de sus entrenamientos de vuelo. Él se encontraba volando como normalmente lo hacía en un avión biplano Hawkeye Heart, muy común de la época. Cuando estaba a la altura de las nubes, de repente se topó con una fuerte tormenta. Esta era suficientemente fuerte para dificultar el control de la nave, y tan densa para hacerlo perder la orientación. La ruta era la que frecuentemente recorría, por lo que conocía muy bien el trayecto. Por ello decidió descender y buscar un viejo campo de aviación, para así utilizarlo como referencia y orientarse, ya que lo conocía muy bien. De repente la tormenta desapareció, y el cielo quedó despejado y soleado. Este fue el momento cuando vio el campo de aviación. Sin embargo, estaba completamente diferente a como lo había visto el día anterior. Lo que él recordaba de este lugar, era un conjunto de viejos edificios en ruinas, y enormes campos de hierba, donde las vacas pastaban. Lo que ahora se encontraba bajo de él, era un lugar con nuevas estructuras, y mucha gente trabajando. Pero lo que más llamó su atención, fueron los aviones estacionados en el lugar, pues era un modelo que nunca había visto. Un avión monoplano color amarillo muy brillante. Y los trabajadores del lugar, vestían de color azul, cuando el uniforme que normalmente él sabía que se usaba, era color café. El piloto voló a baja altura para observar más de cerca, pero nadie parecía prestarle atención o hacerle señales. Preocupado y sin la tormenta, decidió volver a su base. Al llegar, reportó lo visto a sus superiores, preguntando si habían renovado aquel viejo campo. Pero estos le preguntaron si no estaba volando borracho. Lo curioso de esta historia, es que cuatro años después, todos recordarían este suceso, cuando llegó una nueva orden de renovar el viejo campo de aviación. Además, de que se suministraron nuevos aviones amarillos, y cambiaron los uniformes color café, por unos azules. Estas historias, tienen en común que las personas viajaron a otra época, en un lugar concreto. Y al seguir su camino, o regresar por donde venían, volvieron a su propia época. Haciendo un pequeño salto temporal hacia el pasado, y el futuro. Haciendo un pequeño salto temporal hacia el pasado, Dime qué piensas al respecto. Deja tu comentario debajo del video. Si te gustó, dale like y compártelo. Gracias por suscribirte, y activar las notificaciones. Mi nombre es René Baldo, y esto es... Atrapados en el tiempo.